¿Qué es el sistema de democracia? Básicamente es intentar cambiar el sistema. Nosotros tenemos un sistema de democracia que se basa en la representatividad. Entonces cada cuatro años o cada dos años elegimos un representante y luego no tenemos muchas más posibilidades de participar como ciudadanos. O los mecanismos que hay para participar son muy burocráticos. La idea nuestra es cambiar un sistema de democracia participativa. Esa es una democracia que consulta constantemente al vecino sobre todas las decisiones. Tanto decisiones que tienen que ver con el manejo de los recursos, el tipo de obras que se van a hacer, sobre quiénes van a hacer esas obras y permite controlar online o mejor dicho on time. La gente puede estar controlando las obras, cómo se están ejecutando, cuánto se está pagando, que se esté utilizando el recurso eficientemente. Entonces es una democracia que se apoya no en la gente, en los candidatos, en los iluminados, sino que se apoya en la gente. En esa tesis nosotros creemos que cuando uno va a elegir, por lo general es un proceso que lo hace a partir de qué candidato nos caen más simpáticos o de a qué partido pertenece, o si nos habla bien o si habla mal, pero no tenemos ningún tipo de evaluación a priori de que tal o cual persona pueda administrar bien o sepa administrar bien. Inclusive, la experiencia que hemos tenido recientemente en el gobierno nacional, creíamos que eran buenos administradores y resulta que administran por que cualquiera. Entonces, ¿la idea cuál es? Es decir, bueno, no confíen en esta persona o en esta otra, confiemos en todos. Entonces participamos todos, controlemos todos, decidamos todos, y de esa forma minimizamos el error, creando un marco de transparencia, porque está todo a la vista, o sea, somos buenos porque no podemos ser de otra forma, porque estamos todos mirándonos. Creamos un marco de transparencia donde desaparece la burocracia y desaparece la corrupción. Bueno, el movimiento está integrado fundamentalmente por vecinos del departamento. Muchos vienen de lugares externos a la política, nunca militaron en un partido, nunca están afiliados por algún partido. O sea, gente que entendió, que nunca le interesó la política, pero entendió que de esta forma tenía una participación real, podía llegar a participar ciertamente y se suma al proyecto. Y después hay gente que viene de distintos partidos y que por desencantos o porque no tuvieron los niveles de apertura para que ellos pudiesen participar, también entienden que este proyecto les brinda un lugar donde poder desarrollarse. Lo importante es que lo que nosotros queremos cambiar es el sistema y eso excede los partidos. O sea, democracia participativa se puede aplicar en cualquier gobierno, de cualquier partido, no tiene que ver con una ideología determinada ni con una militancia determinada. Es que todos cuidemos lo que es de todos.